Estamos elaborando una denuncia penal contra el gobierno del estado, porque hemos ubicado a personas, vehículos oficiales, distribuyendo calentadores solares, distribuyendo tinacos. Trabajamos a unas personas en el municipio de Villanueva, hace tres días fue en Trancoso, que el día de ayer me comentaron que está corriendo lo mismo en Fresnillo. Esta es la desesperación de que saben que van a perder esa desesperación y querer seguir comprando los votos a través de Dávimas. Sin embargo, la gente está consciente que si ellos cambian su voto por un calentador solar, seguiremos inmersos en una ola de violencia en los estados y seguiremos teniendo desesperación. Estamos en un periodo ya de campaña. Es un programa y no deben de estarse entregando en este momento. Entonces, aquí hay una violación a nuestra legislación electoral, y por eso vamos a presentar las denuncias en la FEPADE, contra las personas que lo están haciendo, y además contra el gobierno del estado, porque es en sus vehículos donde está haciendo la distribución de los días. Hemos estado recolviendo el estado. Hemos encontrado la demanda ciudadana que corresponde a lo que ellos viven, y muy ajeno a lo que el gobierno nos planteó. Hoy no hay acabo de denunciar un compromiso al asunto de recuperar los recursos que tenían Zacatecas para mantenimiento y conservación de carreteras. Zacatecas recibían 1.337 millones de pesos para mantenimiento. Llega por ahí y en 2019 lo bajan a 997 millones de pesos. Luego en 2020 baja 385 millones de pesos. Y en el 2021 ya no le asignan presupuesto. Entonces, lo que es 2021, 2022, 2020, 2024, tenemos cero pesos asignados. Deja, se le dé lo que le corresponde para el mantenimiento de sus carreteras. Que no tenga que ser el gobernador que esté estirando la mano para pedir un apoyo. Cuando los Zacatecanos contribuimos a la recaudación general del país, y obviamente que tenemos derecho a tener su encuentro y nos regresen una parte excelente. Por eso tenemos la verdad carretera destruida. Hemos recorrido el estado, y les puede decir que desde Mollagua hasta Concepción del Oro, las carreteras están llenas de cráteres, ya no son bachas. Es grave el problema. Por eso, yo acompaño el compromiso de Raimundo Moreno, en el sentido de que tenemos que recuperarle los recursos al estado de Zacatecas para mantenimiento y conservación de carreteras. Gracias.